¿Qué es el representante del Grupo Empresarial Cartago Possible? En el Grupo Empresarial buscamos gestionar proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida de los cartagüeños y en la parte social nos involucramos directamente con la comunidad, haciendo presencia en las partes más necesitadas e intentando solventar las necesidades de las comunidades cartagüeñas. El día de hoy realizamos diferentes actividades por motivo de la celebración del Día de Halloween para los niños. Compartimos con ellos juegos inflables, rondas infantiles, cocineritos, cine. Esta es una actividad más que ofrece el Grupo Cartago Possible para el beneficio de toda nuestra comunidad. Gracias.